Hola, ¿qué tal? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Fanny y si es la primera vez que estás conmigo, muchísimas gracias por darme la oportunidad y te invito a que te suscribas y formes parte de la familia con F en el botoncito rojo donde pone suscribirse y así estarás al día de cada vez que suba un vídeo hoy os traigo 6 enemigos de las arrugas, cosillas que pueden hacer que se adelanten a nuestra edad, malos hábitos o algún que otro producto de maquillaje que nos pueda perjudicar y que se remarquen así que si estás interesado en esos tips y truquillos para evitar las arrugas o si ya hay alguna no hacer que destaque, quédate porque empiezo ya número 1, el eterno, eternísimo, aférrimo, enemigo de las arrugas es el amado, amadísimo sol es cierto que a todas nos gusta tener ese bronceadito perfecto, nos gusta, a mi por lo menos me encanta estar así tipo pegatina en el sol pero no es nada bueno, así que para conseguir un bronceado bonito pero que no sea perjudicial para nuestra piel efectivamente, todo lo estamos pensando, factor de protección muy alto hay una leyenda urbana que dice que si te pones factor 50 no te vas a poner morena, no tiene nada que ver los factores que hacen que nuestras células sinteticen la sustancia para que nosotras nos pongamos morenas no interviene en la barrera que hacemos para que los rayos ultravioleta, los rayos uva y los dañinos para nuestra piel incidan o sea, la barrera de protección no está reñido con la sintetización de la melanina entonces, lo que hacemos normalmente es decir, no es que yo me quiero poner moreno y no me pongo protección te vas a quemar seguramente, va a ser un moreno, sí bonito a lo mejor, pero perjudicial y sobre todo, un truquillo, bueno un truquillo, algo que está ahí pero que no somos conscientes es que el sol afecta a nuestras células y luego por ejemplo en la zona de la cara el sol, aparte de utilizar unas buenas gafas de sol para evitar este movimiento que aparte que por ejemplo a mí me da dolor de cabeza muchísimo de estar así aguantando el sol esto, si estamos muchas horas en la calle y haciendo esta postura las líneas se marcan, es una expresión que se repite constantemente en nuestras facciones por lo que surgen las arrugas otro enemigo conocidísimo de las arrugas es el tabaco es un potente oxidante por lo que nuestras células se ven afectadas y tienen un envejecimiento más rápido también tenemos que tener en cuenta que el gesto, volvemos al gesto, es y esto, el temido código de barras, se marca muchísimo antes a la hora digamos de envejecer con naturalidad una persona que haya fumado mucho tiempo a una persona que no haya fumado o que no esté fumando en su etapa digamos donde las células envejecen por lo que sí, el tabaco es cierto que es difícil dejarlo pero es un enemigo público número uno de las arrugas y seguimos con malos hábitos otro de los enemigos de las arrugas son las malas posturas para dormir ¿esto qué significa? si nosotros pasamos 8 horas diarias de nuestra vida durante, vamos, todos los días de nuestra vida en esta postura o en esta o con el pecho o tal, la piel, los pliegues que vamos haciendo todas las noches se van marcando queramos o no al igual que al sonreír las patas de gallo son cosas que evidentemente no podemos evitar a no ser que nos reamos así en plan, no sé, en plan súper repipi entonces, pero las posturas de dormir de dormir sí que las podemos mejorar para evitar, sobre todo, por lo menos a mí lo que me preocupa son las arrugas del escote esa postura no es la más adecuada por lo que yo siempre duermo boca arriba quizás este tip es un poco tontería pero a la hora de maquillarnos y vuelvo a lo mismo son, digamos, sobre todo a la zona de los ojos es una zona muy sensible que se adapta muy rápidamente a los movimientos que nosotros le demos por lo que las patas de gallo son las primeras arrugas que se nos forman las bolsas y demás o sea, digamos que la expresión física del envejecimiento donde antes se muestra es en nuestros ojos por lo que tenemos que evitar a la hora de, por ejemplo, de hacer el eyeliner estirar mucho porque se puede hacer, digamos un estiramiento de la piel y crear pliegues, crear arrugas frotarse mucho los ojos etc, etc y siempre hay tips para, por ejemplo, el del maquillaje es poner una cinta adhesiva y así evitamos el estirar y evitaremos que nos salgan arrugas en esta zona mucho antes y ahora vamos con los últimos dos tips que son dos productos que debemos evitar en la medida de lo posible para remarcar nuestras arrugas que ya tenemos el primero, por supuestísimo son los productos muy untuosos muy cremosos yo, por ejemplo, el corrector que utilizo es un corrector uy, que feo es un corrector muy untuoso muy cremoso bastante cubriente pero es cierto que tengo que sellarlo si no lo sello el pliegue de aquí como veis yo tengo una arruguita aquí se remarcaría porque se mete veis que se mete ahí el producto y se ultra remarca entonces lo que tenemos que hacer es utilizar productos especiales que se sequen productos en polvo encima de los productos en crema para evitar esa acumulación de producto y otra cosa que podemos utilizar son primers para tener esa zona más lisa y evitar también que esa zona digamos absorba la cantidad de de producto por ejemplo si yo tengo esta arruga yo pongo un primer que esto alisa entonces al poner el corrector si yo estiro la arruga no está aquí el producto porque está el primer no sé si me he explicado bien espero que sí y eso serían digamos las tres cositas que yo os aconsejaría utilizar por ejemplo en la zona del corrector o en la zona si utilizamos productos muy cremosos a la hora del párpado por ejemplo sombras en crema tienen que ser sombras en crema que sequen no sombras en crema que se queden efectivamente cremosas porque si no ya no las arruga sino que en el pliegue se va a ver muy feo porque se va a cuartear el producto y no va a quedar un maquillaje para nada limpio y el último también tiene que ver con la acumulación en las arrugas y son los productos brillantes con purpurinas si nosotros tenemos por ejemplo arrugas en esta zona y utilizamos un iluminador con muchas purpurinas o un irisado bastante evidente se nos pueden acumular y hacer texturas que no nos apetecen que se vean en la zona de las sombras pasaría lo mismo al igual que en nuestros labios los productos mate a la hora de maquillar las zonas que tengamos arrugas es nuestro producto estrella las sombras yo siempre recomiendo para un maquillaje de pieles maduras y demás recomiendo unas sombras tonos cafés tonos nude pero siempre mate es cierto que en la zona interior podemos dar toques de luz pero podemos utilizar yo aquí he utilizado una sombra irisada con purpurinas pero podríamos utilizar perfectamente una sombra o un jumbo blanco y dar puntos de luz pero sin necesidad de purpurinas al igual que nos pasa con los labios o incluso en el resto de la TED yo recomendaría si queréis una piel luminosa y demás yo recomendaría que hicierais el truco de los contrastes y hacer iluminación en los puntos altos y demás pero utilizar una base de maquillaje matificante o incluso de acabado empolvado tened en cuenta vuestro tipo de piel para que no os reseque demasiado o que no salgan brillos pero yo si que utilizaría la base en si mate y luego para dar luminosidad si que utilizaría productos en polvo o productos en crema teniendo en cuenta el tip anterior pero para iluminar los puntos altos de nuestro rostro solamente y hasta aquí el vídeo de los 6 tips para las arrugas espero que os haya gustado si os gustan estos truquillos o estos tips de algún tema en concreto y os interesa algún tema en concreto dejádmelo en comentarios y yo estaré encantada de investigar o contaros mis propios trucos muchísimas gracias por verme por el apoyo os quiero vamos infinito y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau